Es el huevo un buen alimento, es un alimento maravilloso, tiene muchas proteínas, minerales, vitaminas, el previene y cura varias enfermedades. Si, tu puedes consumirlo en el desayuno, por la tarde, de noche, tiene varias formas de la cantidad correcta. Y eso todo les voy a pasar en este maravilloso video amigos, manténganse bien atentos, este huevo puede mejorar cada vez más tu salud y tu piel también. Es muy aburrido pelar un huevo, no es verdad, aburrido y complicado, pero con esta técnica maravillosa lo vas a pelar en algunos segundos. Eso es bueno, eso es maravilloso. El huevo es considerado el segundo mejor alimento del mundo, ¿por qué? Porque logra generar una vida. Él es superado solo por la leche materna que logra sostener una vida. El huevo es maravilloso para aumentar la inmunidad, sí, tú que tienes alergias, sabes, por Dios me meto con eso, haz eso, está siempre con alergia. Él mejora eso, él mejora también el HDL que es el colesterol, bueno, artritis, mejora tu visión, tiene varios antioxidantes, protege la célula neural, chicos, esto es bueno, esto es maravilloso. Además, él tiene varios otros beneficios, retrasa el envejecimiento prematuro, da energía a las células, cabello, piel y uñas. ¿Eso es bueno? Esto es maravilloso. Él tiene 12 vitaminas y 14 minerales. Chicos, es un alimento sumamente completo. Sí, solo le falta la vitamina C, el resto él lo tiene casi todo y mucho más. Es decir, consume huevos si quieres estar saludable, amigos, si quieres prevenir diversas enfermedades. El huevo tiene los 20 aminoácidos que el cuerpo necesita para funcionar perfectamente. Y solo un huevo tiene un 20% de proteína que debemos consumir a diario. Y la forma más sana de consumir el huevo es junto con qué? La yema junto con la clara. Solo la yema tiene más del 90% de las vitaminas y de los minerales. Tú sabes la diferencia entre estos dos huevos. No es solo el color, amigos. Yo voy a explicar todo a ustedes. Pero antes, mira, deja tu me gusta, comparte estas informaciones, ve ahí a tu WhatsApp, lleva esta información en tu Instagram, en tu Facebook. Si aún no estás suscrito aquí en este canal, mira, ahora, ahora, suscríbete, ¿vale? Porque es un canal de estética y salud hecho para ustedes. Ambos son de pollo. Pero este de aquí, mira, es orgánico. Considerado el campero, que en el pasado todos hablaban del campo, ¿verdad? Pero ahora se mudó a la gran ciudad. Ya no lo hace cor, cor, cor. Que es con la R, ¿verdad? Como el campesino. Oye, el solo cocorico. Y este aquí es el de la granja. Ambos son de gallina. Mirando así, oh, es solo la cáscara lo que cambia. No, no es solo la cáscara lo que cambia. Hay muchas cosas que cambian. Empezando, ¿por qué? Por su nutrición. La orgánica, que es el campero. Su dieta es mucho más saludable. Él es libre rascando en la naturaleza, comiendo que el gusanito, un animalito, es lo que enriquece mucho más sus huevos. Y además, recibe un pienso seleccionado. Completamente orgánico. Sí, para que un huevo sea orgánico, la comida tiene que ser orgánica también. Es una gallina que no está tan estresada. Y por eso, duplica sus vitaminas. Tiene el doble de omega 3, un 40% más de vitamina A. O sea, es un huevo maravilloso. Es un poco más caro. Desafortunadamente, desde el hondo de mi corazón, incluso duele, pero lo es. Pero, Patricia, no tengo condiciones de consumir algo un poco más caro. Este de aquí es muy malo para la salud. No, chicos. Si elige entre no comer huevos y comer huevos, puede consumir el de granja. Solo sepa que este de aquí es superior a este. ¿Tú entendiste? ¿Por qué no es tan saludable así? Primero, comienza con su alimentación de mala calidad. Segundo, recibe hormonas para procrear y también para crecer muy rápido. Porque la empresa quiere obtener ganancias, solo ganancias. Su alimentación es una gallina estresada. Porque si ves, una se queda encima de otra. Así que casi no hay espacio para moverse. ¿Vale? Y hay luz allá arriba de ellas. Mira, casi todo el día. Así que no es un huevo 100% saludable. Pero sí, si buscas aquí, tiene un poco de vitaminas, minerales. No tanto como el otro, que es el campero, amigos. Y una pregunta que mucha gente tiene. Si dejas el huevo fuera de la nevera durante unos días, ¿va a nacer un pollito? La respuesta es no. Si el huevo no fue fertilizado o eclosionado por el gallo, no va a nacer el pollito. Exacto, la gallina pone huevo, sin necesidad del gallo. Naturalmente, ella ya tiene varios que, óvulos, que en el transcurso del tiempo se convertirá en huevos. Y un gallo necesita aproximadamente de 17 gallinas para ser feliz. En serio, 17, chicos. Es eso mismo. Si tienes más, él no aguanta, menos él se pone triste. ¿Y saben por qué el gallo se levanta tan temprano, chicos? A las 4 horas, 5 horas, ya está ahí a cantar. No para nunca, ¿verdad? Simplemente para hablar para las 17 gallinas. Yo estoy aquí. Estoy vigilante, todo está bien. Sigo en el poder. Y dentro de poco voy a visitar a cada una de ustedes. ¿Ustedes lo creen? Así es. Una gallina solo puede tener un gallo. Si ella tiene 2, 3, 4, ella llaman de qué? Gallina. Imagínate. Y tú que consumes huevos orgánicos, no te preocupes. No corres tanto riesgo de consumir el huevo que fecundado con pollito dentro. ¿Por qué no, Patricia, puesto que nace? Simplemente por el hecho de que la persona que trabaja con eso ya sabe, la gallina lo ha puesto, tiene que recoger el huevo pronto. Y dejando esa temperatura que estabas ahí en la gallina, que es la temperatura correcta para estimular una vida, lo sacó, modificó, la detuvo. Ya no tiene el proceso para generar esta vida porque necesita esa cierta temperatura de mamá gallina, entendido. Así que el huevo sí se puede echar a perder si se queda fuera mucho tiempo de la nevera o tardas en consumirlo, pero no corres el riesgo de tener un pollito, una sorpresa. A menos que tengas una incubadora artificial aquí. Si lo pones ahí dentro, tiene la temperatura, tiene la luz. Entonces, realmente lo consigues porque estás reproduciendo la misma temperatura de la gallina. ¿Y cuál es la cantidad aproximadamente correcta para que consumas a diario? De 3 a 6 huevos es una buena cantidad, pero obviamente debes tener una buena dieta. No es solo para comerse el huevo, amigos. A pesar de tener todas estas vitaminas y minerales, pero hay que tener una dieta equilibrada. Ejercicio físico también cuenta mucho. ¿Cuál es la mejor manera de consumirlo? Primero, hervido, revuelto. Ah, Patricia, me gusta hacerlo frito. Chicos, frito tiene que ser con muy poca grasa, pero sí eliges usar grasa. La manteca de cerdo o el aceite de coco sin sabor. Tú sabías que existe el aceite de coco sin sabor, pero ¿por qué, Patricia? Porque ambos no cambian su molécula. No es perjudicial para tu salud. Ay, Patricia, no quiero usar aceite ninguno. Ok, existe que sartenes, cacerolas antiadherentes de buena calidad. Tome mucho cuidado con esto. Pones tu huevito ahí, no va a soltar ningún metal pesado. No se pegará y lo hará quedar delicioso. ¿Tú sabías de eso? ¿Te gustaría saber cuál es la mejor sartén para tu consumo de alimentos? Porque de nada sirve consumir alimentos orgánicos y cocinarlos en la sartén equivocada. Si quieres saber cuál es la sartén más adecuada para tu salud, déjalo aquí. Si me gustaría, deja tu me gusta y yo voy a seleccionar las mejores sartenes para que no acumules metales pesados y no perjudicar a tu salud. Y una vez que compras el huevo, ¿cuál es la mejor manera de almacenarlo? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué precauciones debes tomar? Primero, lo compro, dejarlo en su cartón. Llévalo a la heladera, ¿vale? No lo saques. Déjalo enfriar. ¿Por qué? Porque el huevo respira. ¿Lo sabes? Él contiene qué? Poros. Él respira y en la cáscara tiene que salmonella, salmonellosis. Es muy peligroso. Después de un día que él esté muy frío, lo sacas de ese lugar, lavas el huevo y ponlo en un recipiente dentro de la nevera. No puedes ponerlo en la puerta. Mucha gente pone el huevo en este recipiente que hay, ¿sabes? En la puerta, así llena de agujeros. Es equivocado, amigos. Está mal. ¿Por qué? Primero que abre y cierra, es decir, intercambio de aire. En segundo lugar, puede agrietar y entrar la salmonella, salmonellosis. Esto es extremamente peligroso para la salud. No debes consumir huevo crudo porque corres el riesgo de adquirir la salmonellosis. Entonces, toma todas esas precauciones, adigieres solo salud y no enfermedades. Un consejo estupendo para saber si el huevo está bien o no, es tomar un poco de agua y, mira, meterlo. Huevo bueno va hasta el fondo. ¿Correcto? Este es genial para el consumo. Así que agreguemos un poco más de agua porque quiero que el vaso esté lleno, ¿ok? Vamos a ir a ver este huevo. Este huevo es malo. Flotó. En otras palabras, tiene gases, bacterias. Está impropio. No consumas ese huevo. ¿Fue un buen consejo? Fue un consejo maravilloso. Ahora, si abres el huevo, está echado a perder o con olor o tiene una cosa algo verde, rojiza, cosas raras, tiralo a la basura. Oh, Patricia, tengo un poco de miedo, ¿verdad? Mi huevo se agrietó un poco y lo cociné. Lo hice bien frito. La salmonella se murió. El peligro está en el huevo crudo. ¿Y quién no puede comer huevos? Solo las personas que tienen alergia al huevo. Todas las demás personas deben consumir huevo, consumir salud, amigos. Es muy, muy bueno. Incluso muchos atletas y deportistas consumen mucho huevo y plátano también por cuenta del potasio, ¿verdad? Necesita esa energía. Chicos, fue bueno este video. Fue maravilloso. Agarra ya tu miracelular o notebook, esté donde esté y comparte estas informaciones en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu Instagram. ¿Tú aún no estás suscrito aquí en el canal? Oh, vaya, regístrate ahora. Es un canal de estética, de salud. No te olvides, mira, de dar un me gusta. Este video lo hice con mucho cariño y amor para todos ustedes. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Un beso grande, amigos. Y recuerden, se pensó en estética, pensó Patricia Elías. Adiós. Adiós. Adiós.